Video número 4 dedicado al curso de preparación de hornos microondas, en este caso dedicado a los termostatos de seguridad. Los termostatos de seguridad que tenemos en el horno microondas tienen la función de protegernos ante un sobrecalentamiento que podamos tener en la cámara de cocción, en el magnetron o en la parte inferior, en la parte del transformador y la parte inferior de la cámara de cocción. Podéis encontraros hornos microondas que tengan, como en este caso, solamente un termostato de protección, ya que es un horno muy básico. Podemos encontrar unos hornos que tengan dos y hasta tres termostatos de protección. El segundo lo tendríais en la parte superior del magnetron, veríamos un termostato exactamente igual a este colocado en la parte superior o en un lateral, y podemos encontrarnos algún horno que tenga un tercer termostato que estaría en la parte inferior, en la parte interior, junto a la cámara de cocción o muy próximo al transformador. Ya digo, son termostatos de protección ante sobretemperatura. ¿Cómo comprobaremos un termostato? El termostato, en este caso, si seguimos su cableado, vemos que va directamente a la placa, al filtro de entrada de red de alimentación. Por lo tanto, entra la alimentación al horno, pasa por el filtro y el primer elemento con el que se encuentra es con el termostato. Si nosotros soltamos ese cable, dejamos el horno completamente sin alimentación. Por lo tanto, ante una avería de este termostato, que se quedase abierto, tendríamos el horno sin alimentación, completamente muerto. Vamos a comprobar este termostato. Para comprobarlo, situaremos el polímetro en la escala de medida de ohmios, la escala más baja, la de 200 ohmios, o la de pitido. En este caso, este polímetro, pitido y 200 ohmios, es lo mismo. Ponemos una de las puntas del polímetro. Hemos sacado el conector de entrada de alimentación. Vamos a comprobar el termostato. Ponemos una de las puntas a un terminal y tocamos el otro terminal. Podemos sacar el conector o no importaría sacarlo. Vemos que pita, el polímetro nos da una medida prácticamente cero. Por lo tanto, este termostato estaría correcto. La salida de alimentación hacia el horno estaría bien. Lo mismo que hacemos con este, pues haríamos con el termostato que está en la parte superior del magnetron y el otro que estaría en la parte inferior. La salida de este termostato está unida directamente a uno de los switches de la puerta. Por lo tanto, si tenemos continuidad en el termostato, tendríamos continuidad en el switch en el momento de que pulsásemos el mismo. Ya sería, a partir de ahí, seguir el circuito. Bueno, pues nada, que veáis que el termostato es un elemento de protección. En este caso no son rearmables, no llevan botón. Por lo tanto, si se averían los mismos, quedan en circuito abierto. Una prueba que se puede realizar si el termostato se hubiera quedado abierto, se hubiera quemado, sería puentear los dos cableados que llevan al termostato. Pero bueno, tenéis que tener claro que solamente va a estar el termostato averiado, que no hay nada más que puede estar en mal estado. Ya digo, es una avería un tanto infrecuente que un termostato de uno microondas quede en circuito abierto, quede averiado, pero bueno, es un elemento eléctrico y puede suceder. Hasta aquí el vídeo número...